¡Hijo, que te vaya bien! ¡Anda, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Ay, Dios mío! Mañana es la fiesta. ¿Qué cosita tienes? ¿Qué cosita tienes? Tengo impus acta, tengo ají de fideo. Ya, con vida de los dos. Impus acta. Arta el ajo, por favor. Aquí está el caserito. Aquí está el caserito, aquí está. Aquí está. El teatro fue su vida. La calle Jaén, su imán. La familia, todo lo que tenía. Y de Bolivia, obtuvo su amor incondicional. Desde que don Raúl Salmón de la Barra la llevó al escenario con la pollera de nuestra chola paseña. Ese personaje que la inmortalizó y la hizo nuestra Rosita Ríos. La historia comenzaba con La Sanguchera de la Esquina, un personaje emblemático que la catapultó en las tablas del teatro boliviano. Siempre fue la gran vecina del centro de la ciudad de La Paz. Nació en 1936 en la calle Comercio y Bueno. Y para mantener a su familia, se desenvolvió en varios espacios. Hizo mercadería a plazos, jugaba a pasanacu y fue policía durante 24 años. Gracias a esta última labor, en 1969 conoció en identificaciones al dramaturgo Raúl Salmón, quien llegaba para pedirle que le ayude a renovar su carnet. Y sin saberlo ella, don Raúl le abriría las puertas a la trascendencia humana desde el arte del teatro. Sin experiencia alguna en el arte de la actuación, le fue encargado el personaje de una mujer de pollera, vendedora de sándwiches en la obra Conde Huyo, La Calle del Pecado. Al no saber del uso de utilería, al estrenar llevó un anafre, tomate, quirquiña, cebolla y carne. El teatro completo se llenó del aroma de la comida que vendía su personaje. Y ese día, un zapato saltó a la platea. El público aplaudió y con la frase, yo miro, oigo y callo, nacía una gran mujer de las tablas bolivianas. Aquella que posicionaba a la mujer de pollera desde el arte popular de las tablas, en un momento en que Bolivia aún no se aceptaba a sí misma. Impecable en sus libretos, amante de la música y de la amabilidad, La Calle Jaén sin duda ya no será la misma sin la presencia de su alma, el alma de Rosita Ríos, lista y presta siempre para los periodistas, transeúntes o extranjeros que desembocaban en su tienda. Aquella puerta que aún la mantenía conectada con su público. En sus 49 años de carrera, Ríos, la también directora de la compañía de teatro RR, participó en más de 100 obras, La Miskisimi, La Chascañagüi, Raza de Bronce, Los Hijos del Alcohol, Hijo de Chola, Me Avergüenza en tus polleras, El Calvario de mi madre o La Sanguchera de la Esquina. Trabajó en compañía de grandes nombres del ámbito cultural, con Ninón Dávalos, David Mendieta, Rolo Quiroga, Tino Lozada, Roberto Cuevas y Juan Barrera, entre otros. En su paso por la gran pantalla, fue parte de varias de las más importantes producciones del cine boliviano, como Cuestión de Fe y Corazón de Jesús de Marcos Loaiza, American Visa de Juan Carlos Valdivia, Postales a Copacabana de Tomás Corontaler, en la serie brasileña El Gran Escape, y finalmente en el filme Las Malcogidas de Denise Arancibia, donde prácticamente se despedía de su público. Participó además en varios musicales como Los Jaraneros, dirigida por Tito Landa, La Ocasión Hace al Ladrón y La Rosita, igualmente dirigida por Tito Landa, junto a El Calvario de mi madre, en 1995. Hoy lamentamos la muerte de una gran actriz, maestra, madre, abuela y gran exponente no solo de nuestra cultura, sino de nuestra propia reivindicación humana, pues el teatro de Raúl Salmón de la Barra, como el de muy pocos, supo reflejar aquello que hoy vivimos, la necesidad de reconocernos en nosotros mismos. Desde nuestro ropaje y nuestra piel, y de ese fenómeno social, humano y político, fue fundamental Doña Rosita Ríos. El mejor homenaje será multiplicarla y recordarla siempre. No te abrigarías un poquito, está haciendo mucho frío. No, está bien así, está bien así. Rosendo, te voy a extrañar mucho. Rosendo, te voy a extrañar mucho.